Viajando para Las Vegas Miren El panorama Aquí vamos A Miren acá Les voy a pasar un video Ok Ok, muchas piedras Voy a sacar un poquito más Parece como que fueran Las ruinas de estas animales Ahí lo que sacan es tierra Eso lo han hecho Como un diseño que le han hecho Para que no se vea así La montaña Para andar ahí arriba Pero es tierra que han estado sacando Las minas así hacen también Bueno, los mejores minerales Se están sacando piedras Pero las minas así hacen también Y las minas así hacen también ¡Gracias! La montaña ¡Lauwe! La montaña ¡Lauwe! 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 les voy a hacer muchos videos lo más que pueda caminando en la piz cuando ya lleguemos 2 horas después o 2 horas y media como nos vamos a tardar como 2 horas y algo los primeros casinos que me enseñaste el otro día ya cerraron uno solo quedo el otro 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 12 14 15 13 16 20 16 15 Además, además, la sala de colores, la sala de colores, colores. Colores. Aquí es la más, solo estoy documentando un poco de lo que vamos en la carretera ahorita apenas. Acá vamos a salir de mi casa y yo nos quedo acomodadas y algo de ahí. La pegas apenas, vamos ahorita nomás desierto y luego voy a hacer un live si puedo y luego cuando ya vaya entrando grabar a los casinos. Aquí en otros lados también porque quiero lo que voy a hacer así. Voy a probar. Gracias por ver mi video. Gracias por ver mucho. Puede ser. Nos vemos un ratito. Bye. Es un gran medicina. Toma. Es un gran medicina. Es un gran medicina. Es un gran medicina. Es un gran medicina.